Patineta y así, güey Eres un naco Eres un naco y un estúpido, güey Tengo un amigo, güey Tengo un amigo, güey Me enchufa conmigo ¡Eh! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No! ¡Este p*** dejo se mató! Oye, ¿tú alguna vez tuviste un p*** insecto o algo así? ¡Ve más allá con el nuevo insecto! Santa Claus nunca te trajo este juguete No te preocupes, ya casi te lo trae Vamos a regalar un insecto armásivo al final del video Un saludito a todo el clan del Yacalito ¡Alelta! ¡Alelta! ¡Soy yo el enano! ¡Mira quien llegó! ¡Soy yo! Como si fuéramos juntos, como si fuéramos un niño siamés de cuatro miembros Nos dieron descuento en el electro y ya estamos aquí ¿Dónde fue? No sé, güey Quería que se cagaran, manito ¡Ah! No seas así, güey Que nos cagaran Se me sube la presión y me da la diabetes ¡No mames! ¡Güey! ¡No, no es cierto! ¡Excelente, güey! Se mueve, ¿verdad? No, no se mueve, güey ¡No, no, no! ¡Hijo de p*** de madre, güey! ¿Se caíste? Sí, le pegué y me tiró, güey Ya me va, güey ¡Saltito más, casté! Déjame bajar placas de lo que hay, güey Admiro a los soldados con iniciativa ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Oh! Es la primera puerta roja que agarró ¡Oh! ¡Vamos, tío! ¡Casté! ¡Oh, sí, güey! ¡Oh, sí, güey! ¡Hay gente afuera, güey! Sí, güey Nos agarró la puerta roja, güey ¡No mames! Nos están campeando los malajocas Voy por izquierda, ¿eh? ¡Vos es mamón! ¡No me quedé sin balas, me quedé sin balas! ¡No! ¡No, no, no, güey! ¡No! ¡Vas sin placas, vás sin placas! Tratado ¡Ah, p*** me pesimtiona! ¡Mira, mira, me pesimtion! ¡Qué buena idea! Bueno, pues fue mala idea, pero buena idea, la verdad Pensar correcto es lo que hago Está yendo, ¡mira, mire, mire! ¡Cómo muere, mire como muere! Suscríbanse a ese güey, o los borro de mi cerebro a todos. Ah, que bebé el cumpleaños del Jack. Estas son las mañanitas que cantan. Te siento como en el Chile. Qué gran día, güey. ¿Cómo andas? Ando pedo, vuelo a puta y os quiero más. Ay, gracias a los que están felicitándome mi cumpleaños en tu stream. Qué bonito. Qué chinga su madre el cumpleaños, ¿no? La canción de, ¿cómo se llama? De viva living la vida loca. La gente no sabe por qué me pone a llorar, yo solo me acuerdo del mongo y muriendo. Sé bueno. Y aquí vemos como el último círculo hace sus tutoriales. No, fallo. No jalo. No jalo. No jalo. Roto. No tengo balas, güey. No, no, no. No le voy a tirar el chopper. Pájate, van la vacuna. Nooo, güey. Funcionó, funcionó. Grandes tutoriales con el último círculo. Cómo jugar a ser japonés de la Segunda Guerra Mundial. El siguiente video. Una misión más de una fruta kamikaze ¡Ey! ¡Meso! ¡Ayúdeme jefa! ¡Escucho borroso! ¡Vale la madre! ¡Vale la madre! ¡Vida quien llegó! ¡Soy yo! ¡Madre! ¡Qué guapo! ¡Venga, viento! ¡Qué guapo! ¡Ahí ya tienen para dos mangos! ¡Sí, por favor! ¡A la verga! ¿Tienes un atrasito de ti? ¡Vente, vente, vente! ¿Tienes un atrasito de ti? ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, 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 vente. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! ¡Vete, vete! ¡Ahah! ¡Oh, vete a la verdad! ¡Jajajaja! ¡Vete, vete, vete! ¡Puda! Otro bolo güey Puto de mierda cabrón Se para güey Ahí está el impresion Ahí está el impresion Otro Disparale, disparale Ah, bye güey A chuparla Ya está Uno abajo Dos abajo Cámara, ya llegó su pañal ¡Pinches mierdas! A la verga Abajo uno Abajo el que marcaste de la derecha Entonces está muy débil Güey, mi guajolote Me lo mataron güey Uh, me lo ganaste perro Bonito güey Hijo de la chingada No, no, no Vente, 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 vente No, por todas partes Verga Yo voy a arrastrarla como perro ¡No mames! ¡No mames güey! ¿Y no me quiero ir a su Down Es como un bumblebee Los que me lo tengo Uno abajo No, está un tiro, está un tiro el cuen dejo Vete aquí, vete aquí, vete aquí No mames Te cae, te cae, te cae Te cae, te cae, te cae Nooo No, otra vez wey, puta madre ¡Ya wey! ¡Noooo! Un puro traer a tu izquierda, a tu izquierda No puedo, no puedo ¡Ya wey! No mames ¡No, no, no, no! ¡Vuelve aquí, vamo! Esquivo, esquivo Ahí está, ahí está ¡Si! No, trae una pistola ¡Te compra! ¡No, wey! ¡Qué pendejada, wey! No, son tres equipos, güey Güey, ya sé qué parece esta china, güey Parece el niño de la era de hielo, güey Es así, güey El bodoque, güey El bodoque, güey El grande bodoque No, está asqueroso esto, güey Es de los más feos que ha habido, güey ¡Qué honor! No, sí está bien, visca, güey Sí, 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 güey Toro Max Toro Max Cállate a la verga más, hombre Juega a tu chigama, vale ¿A dónde vas? Dale, dale, dale Al fondo, al fondo, al fondo ¡Fuera, quebrón, fúera! ¡Vamos a la verga, pib! ¡Fuera, chacalé, chacalé! ¡Adiós, papito! ¡Fuera, chacalé, chacalé! ¡Fuera, chacalé! ¡Fuera, chacalé! ¡Fuera, chacalé! ¡Fuera, chacalé! Muy bien Me están disparando por los dos lados Velo, veelo ¿Qué es esto? ¿Baja otro? Sí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Aquí, aquí, aquí Chocalo, chocalo ¿Qué? Cuatro, cuatro, cuatro No, mami Estuvieron blancas, güey Güey, cero No, mami A huevo, sí, a huevo No, 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 métete, pendejo de mierda Me cerró la puerta en la cara Están adentro del edificio, güey Sí, creo que tienen mejor chance de shakas de dar Sí, 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 sí Si salen por aquí, tal vez Salen por abajo, sí Venga, tío Salen por aquí Salen por aquí Gato ¿Los dos abajo? Uy, los dos de un tiro, güey ¿Los dos de un tiro? Los dos de un tiro, güey Píntale el dedo, píntale el dedo, píntale el dedo ¿Tú sanado? ¡Escútalo, güey! ¡Escútalo! ¡Pendejo! No, ya están, por ahí están parados ¡Estúpido! Ahí está la wey Güey, joya, joya, wey Ya sé cómo se van a llamar los fans, wey ¿Cómo, wey? ¿Estás preparado, wey? A ver ¡Puro bellaco! ¡Puro bellaco, wey! ¡Puro bellaco! ¡Puro bellaco! Oh, mami, ¿de qué doler hay adentro? No sé, wey, yo quiero estar ahí ¡Puro bellaco! ¡Puro bellaco! ¡Puro bellaco! ¡Somos los peñacos! ¡Somos los peñacos! ¡Somos los peñacos! Jodidos ¿Qué pedo? Rudy ¿Qué pedo, piche? ¿Qué más, wey? Mapachito Mapachito, wey, mapachito ¿Tienes dos años, wey? Como que se escucha que tú eres el castrosito de tu salón, ¿verdad, cabrón? Ese soy yo, wey, también el de mi familia Así me llevo con mi mamá Güey, qué pedo esta madre no jala Un mundo contra uno te da frío, culero ¿Te faltan huevos, piche chamaco, putito de huevas? Puto estúpido, wey, ¿cuánto se dan a la madre? Güey, ya sé, en vez de estar con nuestra familia ahorita Nos ponen como retrasados Oye, ¿qué le pediste a Santa Claus? Nah, wey, seguro tú ni sabes quién es Santa Claus, o así te trae el niño, adiós Algo que está perrón, es que toda la gente brincadea Sí, ya me espero hasta septiembre para que me traiga con Miguel Hidalgo ¿Cómo dicen? Seguro te dicen, el niño Dios no trae regalos muy grandes porque no le cabe, no los puede cargar Ya te trae un puto jodido, es el niño Dios Me traigo un aguacate, güey Me traigo un aguacate, el niño Dios Oye, ¿tú alguna vez tuviste un pinche insecto o algo así? Ve más allá con el nuevo insecto Vamos a regalar un insecto al comentario que tenga más comentarios abajo de este video Güey, yo siempre quise el Terrenator Turbo Wheels ha diseñado el radiocontrol más moderno Terrenator, el coche más poderoso que ha existido No mames, güey, yo siempre quise el insecto, pero tuve un ricochet G4 Con una reputación salvaje surge el nuevo ricochet G4 Ricochet G4, trátalo como si lo odiara Mira Hot Wheels, güey, eran Megablocks Ah, eras de los nakitos que les compraban Megablocks, ¿no? Lego Yo tenía, güey, yo tenía las tortugas ninja de Megablocks, güey Estaban más chidas, la neta, que los Legos Porque tenías una patineta y así, güey Eres un naco Eres un naco y un estúpido, güey Pues qué, güey, soy pretito, güey Me das bien mal, güey Ay ¿Qué dices? Oye, ¿qué decías? ¿que tenías canal en YouTube? Chinga tu madre, güey, si no me habías dado follow ya Vete a la verga, güey Es que la neta me dio hueva, güey, buscar tu pendeja, güey Güey, 30 pinches suscriptores, güey 31 suscriptores ya tienes, güey Espera, te estaba pintando, vete a la verga, todo culpado ¿Sabes de quién sí soy fan de toda la vida? Del pinche arcángel ¿Qué, güey? ¿No te gusta el arcángel? Pues no me gusta su voz en lo más mínimo Es uno de esos nacos que no les gusta ni engoflo ¿Vas a poder salir en uno de tus videos o qué? Ah, pensé que no te interesaba salir en un canal culero, güey Qué pedo, güey, 31 suscriptores, güey De aquí a la gloria, güey Vas a ver, güey, en un pinche, en un año vas a ver cómo va a ser el güey más famoso de Latinoamérica, güey Güey, eres un pendejo ese güey, ¿cómo vas a subir? No sé, güey, algún día la gente va a valorar lo que sí vale, güey Pero la gente pendeja O sea, ¿sí tienes pensado seguir la necesidad? Nah, güey, la neta nada más lo hago para echar desmadre con mis amigos Atacos que no te traigan No 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 A ver, güey, de, 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 de hombre ese chingadazo limpio o qué Va, las últimas cinco a putazo, va, cambra Ah, pendejo Espérate, idiota Uy, no, qué pendejo, no te di, güey, vete a la vierga Ven acá, pinche cabrón No No Ándele, pendejo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no 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 Ándele Ándele Corre de hecho, corre de hecho, venga Uy, no, 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 hijo de puta No, 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 no No, 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 huevo Uy, uuuh, uuuh, wey, uno a uno, wey, a ver, espera ¿Cómo se decide este pedo? ¿Cómo se decide? ¿Cómo se decide? Ya estoy, ya estoy Acá para, pinche pendejo, wey, esta se decide todo, eh, wey Una Dos Tres Espero que lo siga No, 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 me pendejo No, 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 ya, wey, no, 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 ya ¡Te quería hacer lo mismo! ¡Ole, pinche pelón feo! ¡Feliz Navidad, güey! Igualmente, güey. ¡Gran regalo de Navidad de verte conocido, güey! ¡No! ¡Pinche regalo culero, güey! ¡Tengo un amigo, güey! ¡Tengo un amigo, güey! ¡Me enchufa conmigo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No! ¡Este pentejo se mató! ¡Tengo un amigo, güey! ¡Andamos echando trago aquí! ¡Vente, güey! ¡Vente, vente, vente! ¡No! ¡Todo un pendejo, güey! ¡Carreritos con un güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Se salió mi amigo, güey! ¡No! ¡No me digas eso, güey! ¡Ya había hecho un amigo! ¡Ya me salió! ¡Naaay! ¡Te quiero! ¡Eres un ídolo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Torta! ¿Te drogaste? ¡No! ¿Verdad que no te drogas tú? No, padre, no, no me drogué. ¿No? ¿Nada? ¡No! ¿Entonces qué hacías acá, enseñando el pito acá en la carretera y encuerándote? ¡No, ven! ¡No! ¡No!